Yo te conocí en un momento feo Me encontraba solo dentro de un agujero Ya mi mundo estaba casi destruido Qué triste fue la soledad Pero fue tan grande el amor que tuviste Que ha cambiado todo con lo que me diste Por tu gran amor siente paz mi corazón Porque aquel viejo pasado se borró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas Madre bueno, alegra mi vida Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy de noche y de día Quiero darte gracias con esta alabanza Y mostrarle al mundo tu luz de esperanza Tu palabra nunca volverá vacía No, no, no El creer en ti es una garantía Yo lo sé Pasarán los días, pasarán los años Quedarán borrados muchos desengaños Mentiras del mal no me dejaban respirar Pero pronto tu socorro me libró Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Te entrego mi corazón, sana mis heridas Padre bueno, alegra mi vida Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Contigo seguro estoy de noche y de día Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Alegra mi vida Señor, alegra mi vida Todo el mundo puede cambiar su corazón Todos pueden hoy recibir algo de Dios Jesucristo no está muerto Él nos trajo la esperanza Apresúrate y reclama tu lugar Ya no queda mucho tiempo Y el sagrado este momento Hoy no dejes de probar La grandeza de su amor Todo el mundo puede cambiar su corazón Todos pueden hoy recibir algo de Dios ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Desafíalo si quieres, te aseguro que no pierdes Y Jesús es poderoso y te lo mostrará Cuando empieces a sentirlo, ya no podrás desmentirlo Nunca más lo callarás y tu fe te hará decir Todo el mundo puede cambiar su corazón Todos pueden hoy recibir algo de Dios ¡Suscríbete al canal! Ciudadano de esta tierra ¿A dónde quieres ir a dar? Hoy vine a hablarte como amigo, escucha bien lo que te digo ¿Por qué la puedes pasar mal? Ciudadano de esta tierra ¿A dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje, apróntate a tomar coraje Para que puedas disfrutar Voy a decirte algunas cosas Que no serán color de rosas Pero las tengo que decir Estás matando la natura Hoy en tus manos Hoy en tus manos nada dura Mucho ha dejado de existir Te veo andando en un camino El cual no tiene buen destino No es nada bueno el porvenir Yo vengo a darte una esperanza Yo vengo a darte una esperanza A darte vida, fe y confianza Yo soy el que murió por ti Ciudadano de esta tierra ¿A dónde quieres ir a dar? ¿A dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje, apróntate a tomar coraje Para que puedas disfrutar Seguís mirando hacia el futuro Estás tranquilo y muy seguro Y al fin de cuentas llegarás Multiplicando tus riquezas Estás pensando con firmeza Ser dueño de la eternidad Si hoy te miras al espejo Vas a encontrar a un hombre viejo Y está llegando a su final Es hora que te des la vuelta Yo soy Jesús, abre tu puerta Confía en mí, ya lo verás Ciudadano de esta tierra Nunca te debes olvidar Yo soy el dueño del futuro Conmigo sí estarás seguro Soy el dueño de la eternidad Creo en ti Yo te alabo, padre bueno Creo en ti Yo te alabo, padre bueno Creo en ti Contigo me voy al cielo Creo en ti Tú me diste motivos para vivir Te alejaste las penas que había en mí Todo puede ocurrir Todo puede ocurrir en tu voluntad Tu semilla dio fruto ¡Qué felicidad! Creo en ti Creo en ti A pesar de todo, padre Creo en ti Creo en ti Creo en ti Estás vivo dentro mío Creo en ti No De ese lado del mundo se está mejor Aquí reina la calma y caliente el sol Nadie puede forzarte a decirlo tú, solo tú Si quieres probarlo y como vivo yo Creo en ti, yo te halago padre bueno Creo en ti Creo en ti, contigo me voy al cielo Creo en ti Creo en ti, a pesar de todo padre Creo en ti Creo en ti, estás vivo dentro mío Creo en ti Sabes que me desespero Quiero verte de brazos caídos Otra vez te has confundido Y otra vez culpas a Dios Pero déjame decirte Tú ya no eres un extraño Eres parte del rebaño Que el Señor viene a buscar Cuida Que no muera la esperanza Mira Hoy confeto por venir Oh, habla con Jesús directamente Y dile Que te indique Cómo oír Cómo oír Tu camino en esta vida Puede estar lleno de piedras Yo sé que podrás con ellas Cuida Si levantas Si levantas tu mirada Ya no vivas de ese modo Se te ve muy abatido Y el Señor está contigo A donde quiera que tú vas Cuida Cuida Que no muera la esperanza Diga Diga Hoy confeto por venir Oh, habla Con Jesús directamente Y dile Que te indique Que te indique Cómo oír Cuida Cuida Que no muera la esperanza Mira Hoy confeto por venir No, no, no Ojalá Habla Con Jesús Directamente Y dile Que te indique Cómo oír No, no, no Ojalá ¡Gracias por ver! Al mirar al cielo me di cuenta dónde está Y sentí en mi pecho una gran felicidad Comprendí el significado que tiene la cruz Entendí que Cristo al morir me dio la luz Dios, tengo paz Que pongo en tus palabras la confianza Oh, mi Señor En tus manos dejo toda mi esperanza ¡Gracias! 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 El día que comienza pido más y más Que me muestres el sendero donde caminar No permitas que me aparte de tu voluntad De tu amor y de tu gloria quiero disfrutar Dios, tengo paz Que pongo en tus palabras la confianza Oh, mi Señor En tus manos tengo toda mi esperanza Dale, 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 dale Gracias por ver el video Te contaré una historia verdadera Y no lo quiero hacer así no más a la ligera Voy a contarte parte de mi vida De lo que yo sentí cuando le conocí Nunca olvidaré aquel gran momento Era la iglesia un solo espíritu y un cuerpo Sentí que mi ser es este Mesías De pronto recibí lo que pedía Mis labios tienen hoy un nuevo canto Él me llenó con su Espíritu Santo Qué hermosa sensación siento en mi corazón Y si mi hermano vive sin victoria En ti también verás caer su gloria Es que el amor de Dios Nunca se acaba Nunca se acaba No alcanzo a entenderlo como he cambiado Incomparable es mi nueva vida con mi pasado ¿Quién puede negar hoy de su presencia? Si un testimonio soy de su existencia Si quieres también tener lo que tengo Tendrás que dar un paso de fe y recibirlo adentro Jesucristo vino a darte la vida Y a sanarte también de tus heridas Mis labios tienen hoy un nuevo canto Él me llenó con su Espíritu Santo Qué hermosa sensación Siento en mi corazón Y si mi hermano vive sin victoria En ti también verás caer su gloria Es que el amor de Dios Nunca se acaba Nunca se acaba Mi hermano nunca se acaba 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 No, 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 no Gracias por ver el video. Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos, yo sé y tu sonrisa dice que estás contento. Eres alguien muy distinto, cuando estoy contigo tengo paz. Siempre guardo en mi memoria el día que me diste libertad. Hablar de tu palabra para mí ya es costumbre. Puedo decir a este mundo, tú me llevaste a la cumbre. Ha pasado algo de tiempo, no hay palabras para agradecer. Lo que has hecho Dios conmigo es algo que no se puede esconder. En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz. Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo, por confiar solo en ti, hoy puedo descansar. Hoy puedo descansar en tu gloriosa paz. Tal vez si tú quisieras comenzar hoy de nuevo. Yo sé que Él borraría todo lo malo y lo feo. Pero debes recibirlo allí dentro de tu corazón. Y Él podrá sanar heridas y no tendrás más penas ni dolor. En la eternidad, más allá del cielo, yo podré disfrutar de tu gloriosa paz. Mi amado Jesús, tú eres mi consuelo, por confiar solo en ti, hoy puedo descansar. En la eternidad, más allá del cielo, tú podrás disfrutar de tu gloriosa paz. Mi amado Jesús, será tu consuelo, por confiar solo en Él, tú podrás descansar en tu gloriosa paz. Oh, yey, 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 tú podrás descansar. Y yo... Música 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 No, no, no Gloria 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 En el cual vivía Me diste la paz que no tenía Cuando estoy contigo estoy seguro Tú me das la fuerza cuando duro Y si el sol se oculta no me desespero Yo no he de tener porque en ti espero Enamorado, enamorado De mi Cristo vivo enamorado Enamorado, enamorado Tu palabra vida me ha salvado Na, 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 na Na, 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 na Quiero agradecerte aquel momento En que te entregaste a ese tormento Cuando te morías Por mí lo hacías Pero regresaste al tercer día Enamorado, enamorado De mi Cristo vivo enamorado Enamorado, enamorado Tu palabra vida me ha salvado Na, 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 na Enamorado, enamorado Tu palabra vida me ha salvado Na, 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 na Na, 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 na Y ena, na, 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 na Gracias, Señor, por tu amor conmigo Gracias, Señor, por ser más que amigo Gracias, Señor, porque me has recibido Qué cosa buena es saber que ahora tengo tu amigo Sabes, Señor, aunque el tiempo pase No olvidaré lo que me cambiaste Pude probar de tus maravillas Tú eres el que perdonó por amor mis mentiras Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar Porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar Tus buenas nuevas llegaron a mí Cuando mi vida empezaba a morir Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir Tú y sólo tú llenas de esperanza A todo ser que te dé alabanza Yo creo en ti, sé muy bien que vives Puedo decir que tu fe hoy me ha hecho un hombre libre Te alabaré de noche y de día Sembraste en mí gozo y alegría Me diste amor, de ese amor que inunda Que sólo viene de ti Porque en ti sólo abunda Gracias, Señor, gracias, mil gracias te quiero dar Porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar Tus buenas nuevas llegaron a mí Cuando mi vida empezaba a morir Gracias, Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir Oh, no, no Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na La, na, 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 na La, na, 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 na Oye, amigo mío Hoy vengo hasta ti Para compartir Tu gran soledad Quiero que me veas Como un viejo amigo En el cual seguro Tú puedes confiar Hoy quiero contarte Una hermosa historia Donde el ser humano Tiene un buen final Esa historia empieza Y aunque pase el tiempo Siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar Dios Yo he venido a dar vida Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Me acerqué a tu puerta Y fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Ser Sígueme, sígueme amigo Óyeme, quiero hablar contigo Si hay dolores dentro tuyo Ya se irán No permitas que te amane Lucha sigue un poco más Si te esfuerzas, si te esfuerzas Yo estuve en tu lugar Sígueme, sígueme amigo Sígueme, sígueme, sígueme Hasta el final Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme amigo Yo cambié Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Quiero hablar contigo Sígueme, sígueme amigo Sígueme, sígueme amigo Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Él me pidió que les hable de la realidad Está viendo que su pueblo se va, se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de penas Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predicó del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas Ya es hora que digamos, Señor, disculpa Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y orar Sinceridad Sinceridad No, 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 no El cielo no se gana por fortuna, el Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar, deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga su sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos de nada no sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. 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 Gracias por ver el video. Arrastrando aquel madero, fui subiendo la montaña, el dolor que había en mis huesos, fue llegando a las entrañas, pero aquel era el mandato por el cual yo estaba allí, tuve que entregar mi vida, fue por ti. Si tú no creas que lo supe, fui consciente en lo que hacía, todo era necesario. Aunque mucho me dolía, ante el Padre yo era el hombre que debía sin pagar los pecados por toda la humanidad. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo vi mi vida, fue por ti, no ves, y he venido a decirte otra vez. Soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo vi mi vida, y fue por ti, no ves, y he venido a decirte otra vez. Yo te hice compañía, muchas veces quise hablarte. Me miras de confundido, con la mente en cualquier parte, sal corriendo de ese mundo mientras puedas decidir. El alcohol, las drogas hoy te quieren destruir, soy el Cristo del madero, del que muchos se han reído, también muchos hoy son salvos. Por la fe que me han tenido, te has metido en un problema que no sabes afrontar. Si tú quieres hoy, yo te puedo ayudar, soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo vi mi vida, y fue por ti, no ves, y he venido a decirte otra vez. Soy Señor, soy Señor, soy el único que puede darte solución. Por amor yo vi mi vida, y fue por ti, no ves, y he venido a decirte otra vez. Por amor yo vi mi vida, y fue por ti, no ves, y he venido a decirte otra vez. La 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 la... La la la... La, 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 la. Tú, tú y yo. Hijo mío, quiero hablarte del amor Ese sentimiento puro que hoy está en tu corazón Que siempre viva en ti, no lo dejes morir Ven, siéntate Yo te animo que me cuentes tu vivir Y seré tu fiel amigo como Cristo lo es de mí Y si te sientes mal, yo estoy para ayudar Trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nuestras almas se alimentan con tu voz Sé que puedes ayudarnos a llenar el mundo con tu amor Oh, 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 oh Que todos puedan hoy reír y ver el sol Y trabajaremos juntos 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 Y trabajaremos por algo mejor Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Cuando los ojos hablan Sobran las palabras Es suficiente Con tu mirada Puedes decir te quiero Sin abrir los labios Eres simple y muy profunda Para mí Dios me bendijo Cuando te trajo a mi vida Qué paz inmenza tengo este día Tú eres un motivo en mis oraciones Ya no existen temores entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil, te llevo en mi ser Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Lo que siento por ti no lo compra el dinero Es amor limpio, amor sincero No puede compararse a nada conocido Sabes bien que estoy diciendo la verdad Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres vaso frágil, te llevo en mi ser Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio Para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios me dio Para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios me dio Un mundo diferente es el que Dios me dio Oye amigo mío Hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad Quiero que me veas como un viejo amigo En el cual seguro tú puedes confiar Hoy quiero contarte una hermosa historia Donde el ser humano tiene un buen final Esa historia empieza en el año cero Y aunque pase el tiempo siempre sigue igual Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Me acerqué a tu puerta Me acerqué a tu puerta Y fueron muchas veces A charlar contigo Pero nunca estás Aunque entre nosotros No puedes mentirme Me diste la espalda Y rehusaste hablar Pero no quisiera Pero no quisiera Seguir mi camino Viendo que este mundo Te está haciendo mal y mal Que cada momento Se hace el más pesado Déjame ayudarte Ya no dudes más Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar luz Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús Porque yo soy Jesús Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Yo he venido a dar vida Y hoy puedo llenar en